Bienvenidos a N5, hoy temas de empleo, formación y prevención. La Mesa de Gestión del Riesgo nace para prevenir y estar preparados ante los desastres naturales y los ocasionados por el hombre. Con el objetivo de cualificar el talento humano en comunidades en situación de relativa amenaza, se instaló simultáneamente en Bogotá y Medellín la Mesa Sectorial de Gestión del Riesgo. El principal objetivo de esta mesa es salvar vidas, por esto se hace énfasis en la etapa de prevención, en la que el SENA juega un papel fundamental, desde la formación a personas que puedan estar preparadas para enfrentar desastres, ya sean causados por la naturaleza o por el hombre. La Mesa de Gestión del Riesgo fundamentalmente es la prevención. Cuando la gente está preparada, sabe cuáles son los riesgos a los que está sometida. La gente va a tener una manera de actuar más racional, que siempre va a estar pendiente de actuar frente al salvar las vidas de las personas como manera primaria de atender los desastres. Luego vendrán la atención a las edificaciones, a las obras públicas, etcétera, pero nuestro fundamental enfoque está en salvar vidas. Siempre habrán eventos, lamentablemente, que atender. Sin embargo, si nos preparamos y tenemos comunidades más resilientes, comunidades que se preparen desde sus planes de emergencia, que tengan pautas de reducción del riesgo frente a sus propias vulnerabilidades locales, con toda seguridad los efectos serán menores para esa misma comunidad. La Feria de Empleo se realizó con éxito en Medellín, brindando oportunidades para miles de visitantes. Superando las expectativas en asistencia y participación, se realizó en Medellín la Feria del Empleo y el Emprendimiento. 16.000 personas en busca de trabajo llegaron a esta feria que contó con una agenda académica, ruedas de empleo, ruedas de servicios y los stand del SENA y las diferentes empresas que recibieron 27.536 hojas de vida. En total fueron 70 las empresas que participaron de la feria, que llegó a su versión número 23 en el país, organizada por el SENA y el Ministerio del Trabajo. A través de tecnologías emergentes, el SENA brinda formación a jóvenes de la educación media. Beneficiar 451 instituciones educativas públicas de carácter técnico y académico, con 48.151 estudiantes en el departamento, es el objetivo del convenio de cooperación de integración con la media entre el SENA y la Gobernación de Antioquia. Para Antioquia la más educada será muy importante el SENA, en el sentido de que vamos a fortalecer mucho la formación para el trabajo. Creemos mucho en una regionalización que no solamente sea la formación profesional y tecnológica, sino también la técnico laboral. Creemos mucho en las infraestructuras, en los laboratorios, en las dotaciones, los maestros que tiene el SENA. Nosotros, junto con la Gobernación, hacemos un trabajo donde verificamos las competencias y las fortalezas que tiene cada institución y ellos, de acuerdo a la vocación municipal, solicitan autorización en la Secretaría de la Gobernación para que se les articulen determinados programas técnicos. En la actualidad, la regional ofrece más de 90 programas técnicos en las 32 líneas productivas. Para esto, se cuenta con un presupuesto de 2.622 millones de pesos. El SENA y la Gobernación de Antioquia, aliados por la educación. Osvaldo es un joven de 17 años que pertenece a la Comuna 7 de Medellín. Él es uno de los 1.200 jóvenes que se han beneficiado con Tecnoacademia, una iniciativa SENA que busca formar aprendices en las nuevas tecnologías. Lo que más me ha gustado en Tecnoacademia es la programación de robots, de prototipos de robots. Eso me ha generado elegancia porque uno puede hacer de todo con ese robot los movimientos que uno quiera, la necesidad que uno quiera. Uno lo puede programar y hacer, pues, muy chévere uno manejar un robot. O sea, en esos proyectos es lo que se debe invertir, principalmente porque se está invirtiendo para lo que son los jóvenes. Y los jóvenes en sí, pues, saben lo que son, por así decirlo, el futuro como tal. Son a los que se les debe, son a los que nos deben de invertir. Yo me voy a un futuro ya, pues, como un ingeniero, pues, en realidad todavía no sé qué ingeniería estudiar, pero por la que más me estoy guiando es por lo que es la ingeniería de sistemas, o me gusta también mucho lo que es la ingeniería de productos o la ingeniería química. Pues, esas son como ese tipo de ingenierías que me gustaría estudiar. Asistir a Tecnoacademia no es obligatorio. Así como Osvaldo, todos los jóvenes que integran esta estrategia lo hacen por simple motivación personal. Pues, esos tipos de proyectos lo que hacen es invitar. Invitar a que vos hagas cosas nuevas, a que no salgas de esa notonía y tengas como una vida, por así decirlo, diferente. Las competencias que desarrollarán estos jóvenes les facilitarán ofrecer alternativas a las problemáticas que plantea el mundo laboral actual. Y recuerden, en 5 nos vemos. ¡Gracias!